9 de la mañana en Galicia, 8 de la mañana en Portugal y en las Islas Canarias. Como está la hierba muy alta, pues localicé un sitio de pasto de ovejas y de cabras, y veis que pulidito está todo. Vamos a meterle metralla a todo esto. Y a este campo también, que estuvo abandonado muchos años, y ahora hicieron una plantación nueva de castaños. Mirad esto, como curiosidad, un roble, ¿veis? En Galicia para cortar un roble se necesita permiso. Sin embargo, las autoridades permiten que el eucalipto invada todo con total impunidad. Un día estupendo para detectar, mira. Precioso. Vamos a ver este señal de 21. Y ahora, el capó de un coche. Jo, qué pena que no lo he grabado. Me salió un corzo disparado de ahí. Como no tengo los auriculares puestos. Bueno, vamos a acabar en la señal de 18 aquí, ¿vale? Mirad aquí. ¿Les parece bonito esto? Mirad aquí. Pues es un resello, ¿veis? ¿Qué machacazo tiene ahí? Hecha mala hostia. Bueno, ya no sé si me va a gustar me limpiarlo. Voy a coger bien tapadito. Y si alguien os pregunta, decís que fue un austuriano, ¿vale? Que últimamente andan por todas partes. Con todo cariño, ¿eh? Mira el otro aquí. Ya se pudiera en coleccionar. Señal de 21-22. Ah, mierda. Hombre. Una bala sin disparar. Mira, una bala enterita. Joder. Como pesa, ¿eh? Y esta reciente. Esta no lleva aquí... Esta es de esta temporada, sí, fijo, ¿eh? Bueno. A llegar a casa la prueba, que sí funciona. No se ha grande. Demasiado grande Bueno, mira que está aquí, ya lo limpie un poco con los dedos porque no sabía que era Pero parece un cacho de una moneda Y eso parece Bueno, ya sabéis, limpieza, foto, ya lo pondré por el vídeo si merece la pena, ¿vale? En el momento, para las cosas buenas Pues esto parece curioso, esto que hay aquí Lo que pasa es que ya no sirve ni para tomar polis Una navaja vieja, ¿ves? Tenía cobre por aquí Qué pena Una basura Era madrigada un tejón Era madrigada un tejón, no es un zorro Me encanta este vídeo Esto sí que no me lo esperaba Llave no es Es un pasador Esto me lo va a quedar, ¿eh? Esto va para las cosas buenas Para ir al banco, pedir una hipoteca, mira, ¿qué? ¿Cómo andan los intereses, eh? Señal de 28, mira ahí está Supongo que será una lata, pero bueno Señal de 28 ¡Monedón, monedón! Pues se adivina una manadita por ahí, sí, señor Sí ¿Veis ahí? Precioso Otra señal de 22, 23 Como la de la moneda de antes Con cuidadito, con cuidadito Va Poquito a poquito ¿Por qué cojones? ¿Tendrán raíz de los árboles? Por fin Otra manadita también, mira Bueno, esto cuesta más identificarla Pero bueno Es el resello Tiene aquí un resellazo, ¿eh? Pagote Ahí se lo ve con unas letras A ver, que si es algo interesante lo pongo Si no, ya tiro con él Fijaos en esto La piedra movida al sitio, ¿veis? Esto es un jabalí, ¿eh? Es increíble la fuerza que tiene en esos círculos, mira Joder Arriba me daban 29, 21 O sea, 19, 21 Aquí me salía hasta en 16, mira Está machacada Pero es moneda también, ¿eh? Me está avisando el zorro que anda por ahí Que debe andar con la cría Me está ladrando Vamos a bajar por ese camino para abajo, a ver Que nos depara el futuro ahí abajo Uy, qué bonito Qué bien me lo voy a pasar por aquí A la sombrita Esto es venenoso, ¿vale? Ya imagino que lo sabéis No os lo metáis en la boca, ¿eh? Si os lo metéis en la boca a otro, a mí ya no me importa Ahí ya no me metéis, es cosa vuestra Pero vosotros no os lo metáis en la boca, ¿vale? Por ahí yo dejé el detector y la pala porque... Ah, está ahí Porque hay una señal de 22 Vamos a ver qué es Pues no sé qué chisme o cosas es este Son restos de algo, pero no sé, tengo ni idea Basura, ¿vale? Mira lo que tienen aquí estos crápulas Eh, qué bonito ¿Qué será esto? Supongo que es de un tractor Pues ahí queda si lo vengo Mira, encima de todo, ¿eh? Señal de 23 Ahí ya Mira, de aluminio Tengo una leche Entonces ya no vale ni para tomar por saco Nada, sal fumando y a ver qué pasa Joder, lo hice una vez y tuvimos que salir de casa todos Joder, qué intoxicación Muchos nos reímos, joder Fijaos aquí Recuperaron este campo ahora Supongo que será para plantar algo Eh, imagino que castaño Y mirad aquí lo que me sale Una señal de 9 Hostia Ya la tuve en la mano, ¿eh? Mira que salen medallas de estas, qué pasada Por lo menos no es aluminio Eh, bonita, bonita Ya debo tener como 25 de estos Pero no me canso de encontrarlos Se lo juro, ¿eh? A ver qué pasa en este señal de 11 Ah, hasta que se me olvide, espera Mira ¿Veis qué bonita? Ahí, entre esa broza toda Por eso no metí la cámara Porque es imposible andar por ahí con la cámara, vale Con el tripo estirado Pero mira qué chulada, ¿eh? Ahora vamos a ver qué hay aquí Uy Ya me baila a muchos sitios Mira aquí, mira ¿Qué bicho es este? ¿Qué bicho será este? Cordel Entonces son ocho maravillos fijos, mira Joder, vaya moneda, mancha Fernando VII, mira Ocho maravillos y Fernando VII A mí me gustan estos campos así recuperados Porque primero hay muy poca basura Y después te libras de las monedas estas de Alfonso XII Alfonso XIII, tan repetitivas Y pesetas y todo eso, vale Y si encontráis pocas cosas Pero sí cosas buenas como esta Ocho maravillos de Fernando VII Otro final del 21 Este cabrón quiere volver para casa Que allí no rascaba bola donde estaba antes Lo trataba en el cuerpo rey Por eso no me acierta una aquí El barricón Cobrarte de magia Hola Hola ¿Qué por esto se le dio esto? Mira Más maravillos, ¿ves? No sé muy bien quién es ¿Lo veis ahí? Yo no leo muy bien quién es Que son maravillos, ¿ves? Han sido cuatro Creo que es Fernando VII también ¿Qué os dije, eh? A buscar campos que se hubieran abandonado mucho tiempo Te libras de mucha basura Y te libras de las monedas esas de Alfonso XII Y sobre todo las pesetas y todo eso Y te salen cosas así Y bien conservaditas Yo es que sé mucho Y eso enseño ¡Ja! Pues aquí tenéis el botín de tres horas de trabajo ¿Eh? ¿Qué os parece? No me puedo cojear, ¿eh? ¿Que no? Y diréis vosotros ¿Pienso un poco o qué seguro que sí? Pues no, mira ¿Eh? Preciosidades Ocho maravillos Creo que son cuatro maravillos Este es un Carlos IV Parece que es Un Carolus Media de aluminio Esta media que son muy típicas Un duro El cariño de Arturo Resellos Esto no sé qué es Esto también lo tengo aquí Es una bola de cencerro Una bola de mosquete Un chisme Una bala Y este punzón ¿Vale? No está mal, ¿a que no? ¡Ay, ay, ay! Dicen que ancha es castilla Pero Galicia es maravillosa ¡Mira que te tengo dicho, eh! ¡Mira me aprendí antes! ¡Mira me aprendí antes! ¡Y tú nada! Y el fiel ¡Mira cómo acabas tú! ¡Parvo! ¡Mira me aprendí antes!